entré con silver pero silver no está en mi equipo silver que es mi enemigo lo quiero matar ese concha de su aire silver hoy ya te cagaste me contrincante que estaba practica con mi contrincante oye el sirve que tal juega el falgais suerte andy te queremos mucho se ingrumpi enamorado ya quiero ver que diga 30 meses o 70 meses habla con tu equipo para que sea más fluida a la hora de estar en el equipo milorda chipistina y hable con uno